El arte de la guerra. Control de fuego, estado de armas. Apuntando al blanco. Quiero que gires las tres torretas a 2, 1, 0. Pero, señores, la dirección equivocada. Sí, ya lo sé, Riggs. ¿Qué está haciendo? Se está volviendo loco otra vez. Todo a la izquierda. Todo a la izquierda, señor. ¡Bajen antes, Ademamor! ¿Qué? ¡Háganlo ahora! ¡Vamos a morir! Pues así será. Morirás tú, moriré yo. Al igual que todos. Solo que hoy no. Acabemos de una vez con estos malditos... ¡Fuego! ¡Recarguen, recarguen! Mecanismo de disparo beneficiado. ¡Asegúrenme su favor! ¡Listo! ¡Suelten el alza! ¡Fuego! 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 ¡Vuego! ¡Está bien! De ninguna manera van a hundir a este acorazado ¡Disparen! ¡Todo lo que tengan! ¡Tengan! ¡No así! ¡Quiero todos los aviones disponibles en este barco en el aire ahora! ¡Esto es increíble! ¡Funcionó! Sí, el arte de la guerra. Combate al enemigo donde no está. Después de tantos años, por fin yo entendí. Pero no significa eso. ¿En serio? Sí, puedo apostar.